y una joven de 24 años de edad presentó la primera denuncia penal por acoso sexual contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del Prenla Capital. En la denuncia señala a Priscila González como la persona que le ofreció entre 30 y 40 mil pesos mensuales por acompañar al político a donde él quisiera y tener sexo con él. También detalló que los hechos ocurrieron entre mayo y junio del 2009 cuando ella tenía 19 años. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.